hola hola muy buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les voy a mostrar una mercancía que se va para envío fueron con la compra solamente en peluches clarita únicamente de ahí me encargaron y ahorita se las muestro recuerden que peluches clarita se encuentra en república de bolivia en la plaza del peluche república de entre torres quintero hay no perdón entre girón el que dijo de girón y el carmen ahí encuentran ustedes a peluches clarita y ellos pues la mayoría de sus peluches los manejan en 40 pesos son muy poquillos los que llegan a manejar de otro precio y pues siempre tienen como que modelos muy coquetos modelos que están como de más llamativos en el momento miren me pidió a este creo que es iron man bueno yo creo que quito esto para que puedan ver bien me pidió a goku me pidió varias piezas del mismo personaje no recuerdo exactamente cuántas y pues ahorita tengo el bulto de aquí pero se los voy a mostrar me gustan porque sus peluches los manejan miren con bordado en los ojos bordado aquí trae varios detallitos están bien cosidos y aparte pues son de muy buen tamaño ahorita pues salieron tres piezas no no recuerdo exactamente cuántas me pidió de goku también me pidió de iron man que es este este solamente aquí sale un poquito el hilo pero de verdad sus costuras están súper súper bien bien y pues vuelvo a repetir trae aquí detallitos igual como tejidos o cosidos entonces pues le da mucha presentación del peluchito de eso pues son ahorita son dos los que han salido también me pidió stitch son estos estos todos estos son de 40 pesos miren aquí los ojitos como tejidos les vuelvo a repetir me pidió varias piezas de los mismos personajes como este que es el sonic plano igual vean los ojitos están súper súper bien elaborados peluches clarita ahorita me parece que no está haciendo envíos pero pues igual y ahorita en cualquier descripción les dejo sus números para que se puedan comunicar con ellos el guasón me encantó se me hizo muy muy coquetón igual manejan sonic que no es plano miren aquí está la forma pero es un poquitín más bueno y miren de atrás trae esos cuernos y todo y pues este es plano plano sus cuernos están de lado y pues aquí está como la diferencia del tamaño no es mucha pero pues uno es plano y el otro es como más chonchito para que ustedes vayan checando les digo que manejan mucho peluchito la verdad la calidad es muy buena el peluchito es se siente suavecito suavecito la calidad que manejan es buena igual lo estoy enviando en rojo plano y en rojo así normal cambian los ojitos la forma pero ambos son súper súper vendibles además sonic ahorita está otra vez como de moda por la película pues uno en eso se va pasando a veces para ir surtiendo los personajes traje al spider man así y así en negro o este no es spider man ay no sé quién deja este pero parece spider man de este igual traje varias piezas traje a totoro totoro se vende siempre mucho yo lo he traído para el local y siempre se me vende estoy trayendo algunas piezas vean lo que les digo de los ojitos la boquita ahí está esta bien está padre bueno es que hay la verdad como están bien bonitos bien curiosos llaman mucho la atención y a mí todos se me hacen bonitos ahorita les voy a enseñar otro que me súper encantó pero pues tampoco sé cómo se llama el personaje también traje a sonic pero en amarillo este creo que es de los zombies plantas contra zombies de estos si me pidió muchos creo me pidió como seis este se me pidió varias piezas así como me van saliendo pues se las voy mostrando miren igual es de plantas contra zombies están bien hechas estas plantitas y plantas contra zombie igual como que no pasa de moda sigue ahí entonces también son muy vendibles estos de hecho ayer cuando llegaba aquí a su pobre casa un niño me decía de acomodas tus peluches es que me gustó este y yo así de ay no los vendo pero voy a traer para el local no se preocupen traje de bts porque eso es como se me siguen vendiendo gracias a dios digo que de algunos me pidió bastantes piezas al final les voy a enseñar el que me encantó a mí aparte no sé cómo se llama el personaje pero ahorita ahorita se los muestro ah me pidió este de creo que es de la casa del papel no eso otro totoro pero bueno no sé no sé cómo los den ustedes pero yo siento que estos peluches se prestan yo siento que sería una buena un buen precio además ahorita ya está subiendo todo todo en exceso en general siento que todo está subiendo muchísimo ayer por ejemplo fui a comprar un cuarto de que bueno compro el kilo de oaxaca pero ayer dije no se compró un cuarto y estaba en 30 antes y ya ayer fui hasta en 38 y dije ay no ya subió mucho mejor deme el kilo antes de que suba y pues ya me traje un kilo de queso de oaxaca para igual para tenerlo ahí porque pues luego llego súper tarde y no hay nada que se prepara en mis chaparros aunque sea y ahí les dejo eso bueno el punto es que ya todo está subiendo en exceso y a veces uno ni se da cuenta y uno quiere mantener precios bajos pero pues a veces pues tenemos que ir de acuerdo a cómo van subiendo las cosas porque nosotros también tenemos que ir sacando para los gastos entonces el punto de esto es que yo les recomiendo que los den de 100 a 120 los ositos si se presta el precio el material la calidad el tamaño y pues bueno ya casi terminamos ya los demás son modelos que ya les mostré y ahora sí les voy a mostrar el que me encantó a mí bueno aparte del guasón este me fascinó está bien grandote está bien hechacito los colores la carita no sé pero este me encantó quedé enamorada de él miren es súper súper suavecita la tela y está de muy buen tamaño ese me pidió creo que cuatro piezas y pues bueno ya voy a empaqueta porque ayer llegué súper cansada ayer en el paquete me va a comer el tiempo para que se pueda ir hoy su cajita y pues bueno aquí están sobre mi camita les voy a enseñar ya y si es bastante bastante me parece que eran más de 50 piezas creo no recuerdo exactamente ahí traigo la notita y pues vean ya se va todo esto para en cenar por cierto es una nueva clienta muchísimas gracias por confiar en nosotros recuerden hacemos sus compras por comisión manejamos el 20% del total de la compra tratamos de que sus compras sean un día y al día siguiente esté saliendo su cajita que estén muy bien porque paquetería igual no trabaja le compré le compré sillitas me pidió sillitas para celular como solamente me pidió 6 piezas se las compré en la calle José Joaquín Herrera frente a la iglesia que está ahí y las tienen en 15 pesos estoy enviando estas 15 pesos cada una fue el mejor costo que le encontré porque en otros lugares las tenían en 20, 25, 18, 17 y me encargo estos huevecillos de estos 10 piezas fue una compra de 380 pesos y esto los compré en aquí dice calle del Carmen 67 pero no es cierto bueno mira yo les muestro esto trae esta dirección estos yo los compré en Héroes de Granaditas muy cerca de la plaza donde está Tienda a 3 locales antes entrando por la calle de Aztecas y tuvieron un costo de 38 pesos los huevecillos adentro traen un dinosaurio como lo muestra la imagen y pues vienen desarmados es para que los peques los vayan armando vuelvo a repetir un costo de 38 pesos cada uno se me hacen súper bien me gustaron mucho le estoy enviando 10 piezas me pidió 4 amarillos 3 rojos y 3 morados que son así ella bueno por lo que le he entendido son compras como para sus peques para su propia familia son compras de uso personal o consumo personal no sé cómo decirlo por eso siempre son compras muy pequeñas las que ella me realiza recuerden que nosotros no manejamos un monto mínimo de compras y me pidió una cajita de ay pero viene sellada déjenme abrirla y ahorita se las muestro son como cosmetiqueras pequeñitas para menas estas las compré en novedades ay se movió perdón en novedades bueno nada más dice novedades se encuentran en plaza victor número 51 53 local 5 y 6 una caja un paquete o una caja con bolsas de 360 pesos no abre más bueno miren aquí ya se ve un poquito son así 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12, 3, 12 piezas y fue un total de 360 pesos por las 12 piezas miren aquí se hace una ah es que la estoy abriendo al revés es así la cajita déjenme checar si de casualidad se puede abrir para mostrárselas por dentro y ustedes vean cómo son trae aquí de urexito nada más entonces sí la puede abrir miren está coquetona se abre así y aquí trae accesorios ven está muy muy bonita la cajita y pues bueno fueron todas las compritas para mi clienta Sobeida un fuerte fuerte saludo hasta Nayarit y ahorita les muestro otra compra voy a seguirles mostrando otra comprita esta se va para Ensenada no para Tijuana ya me revolví perdón es que ando corriendo pero es para mi cliente Juan Lara un saludo muy muy fuerte el día a su hermosa esposa y les voy a mostrar él me pidió mucho peluchito pero estos se los compré me dijo que le buscara el peluche más económico que encontrara así como de personajes o de sí tipo personajes entonces se los compré ahí con la chica que está en calle del Carmen esquina con República de Bolivia y esto tienen un costo de 35 pesos la mayoría solamente unos que compré yo para el local en 45 me parece pero son de los BTS se los muestro al final o se los muestro en otro video ahorita miren le compré este está en 45 en 35 pesos le compré Sonic le compré el perrito Mike estos igual están en 35 antes le enviaba de los de 40 pero pues me dijo que si le podía encontrar un poquito más económicos así que le estoy enviando estos los Hoogie Boogie me pidió de los Hoogie Boogie rosas pero solamente tenían azul en 35 pesos de esos le estoy enviando 10 piezas Belly y Beto también me los encargó miren para que ustedes los vayan checando están bien yo siento que están muy bien los costos aquí algunos pues están mejor elaborados que otros pero de verdad que no no les veo gran falla me encargó a Mickey y a Minnie solamente habían así en versión bebé entonces son los que les estoy enviando todos y les vuelvo a repetir el costo de 35 pesos yo creo que ya los que compré para el local se los muestro en otra ocasión porque si no me va a comer el tiempo de hecho ya me está comiendo el tiempo pero ya no quiero cometer ese error de mandar mercancía sin mostrárselas a ustedes porque he mandado mucha mucha mercancía y ya no se las muestro por falta de tiempo o porque siempre ando a las carreras pero ya voy a tratar de organizarme más miren a Minnie está muy bonita ya no les vuelvo a mencionar el costo ya les dije todos tienen el mismo precio y pues con esta chica voy a ir a grabar el día lunes de hecho iba a grabar el día de hecho el lunes de esta semana pero cuando llegué no estaba solamente estaba el chico que le ayuda y pues el chico no sabía nada nada más que me dijo la muchacha que no había problema que lo hubiera grabado sin detalle alguno pues pues le digo ya para la otra ya sé si no estás pues sí lo puedo grabar miren y pues me interesa porque tiene pelucho muy bonito de hecho me comentó que el día lunes le van a llegar ya monederos de BTS les vuelvo a mencionar eso está súper súper de moda se está vendiendo mucho todo lo que tenga que ver con BTS se está moviendo bastante miren me gusta mucho el hoogie boogie que maneja ella y la verdad el costo se me hace súper económico porque he visto de otro material pero en el mismo tamaño y están en 70 80 pesos solamente que lo que pasa es que el cambio el material son como chinitos pero la verdad yo siento que estos hoogie boogie no le piden nada a esos de 70 80 pesos el tamaño es el mismo solamente pues sí también el material pero en cuanto a la forma y todo está muy bien igual el Mike está muy muy bien elaborado y ya son todos los que le voy a enviar a mi cliente estos en cuanto a peluche ya es todo lo que le voy a enviar a él les vuelvo a repetir yo compré unos para el local pero ya se los muestro en otro videito ahorita les voy a mostrar otras poquitas cosas que también le voy a enviar a él bueno ya los otros son hoogie boogie porque a veces me encargo 10 piezas me encargo folders con botón de estos ya se los había yo mostrado en videos anteriores solamente que en esta ocasión no encontré en tamaño oficio surtido pero le estoy enviando en verde ahí el folder con botón carta tiene un costo de paquete de 52 pesos y el folder con botón oficio en 55 pesos cada uno me parece que trae 10 o 12 piezas a ver aquí dice 12 piezas y son así folders con botón y vienen surtidos al menos en tamaño carta si me los dieron surtidos si los tenían estoy mandando 3 paquetes de cada uno y en tamaño oficio no tenían surtidos solamente los estoy enviando en color verde y de la misma manera trae lo que son 12 piezas también me pidió folder para este si no encontré el ticket pero estos estaban en el 75 estos los compré en tienda altiva tienda altiva está en peña y peña al lado de la plaza de peña 14 y el otro no recuerdo qué número es la 14 y la 18 me parece que son las que están pegaditas en medio de esas dos plazas esta tienda altiva tiene mucha cosa tipo de disney tipo de licencia y están súper súper económicos este tuvo un costo de 70 pesos pero son personajes solamente tenían estos dos modelos no tenían de niña por eso solamente los estoy enviando estos y pues aquí mismo dice miren folder disney pixar entonces pues están muy bien los costos bueno bueno luego le demuestro unos monederos que compré ahí también en tienda activa y le compré gafets me pidió porta gafets de 10 pesos estos se los compro en gran plaza mesones en la entradita está una señora que vende mucho de este artículo estos son los colgantes y los porta gafets son así son en 10 pesos estos ahí tienen de varios personajes con yoyo sin yoyo diferentes modelos diferente material y están muy padres bueno fue todo de mi clientecito juanlara muchísimas gracias por su compra espero les haya gustado el video fue muy corto muy rápido pero de verdad me está comiendo el tiempo recuerden hago sus compras por comisión y mándenos ahí mensajito por whats para ponernos en contacto excelente fin de semana pasensela bien estos días hasta luego